La pirámide del sol Mira hija los tapetes O que son Son alfombras Va a estar bien cara ¿Cuánto cuestan? Baratas por hacer la primera vez Esto te vale 300 Ay cabrón ¿De qué es o qué? Fibra de maguey con algodón ¿Es fibra de maguey con algodón? No encoge No se les pinta Calendario lo tengo en verde, rojo, plural No si está bonito pero Nos vio cara de gringos A los gringos pido 800 Deja ver qué onda Vamos para acá Más chido el precio Mira qué chingón Lo convencemos de que nos la venden 100 baros Está bien Bien parada como las de cabos Sí Están como las escaleras de mi mamá Eva Mira esto es en Como los escuchaban En Náhuatl La pirámide del sol es el edificio prehispánico de mayores dimensiones de su época Y es uno de los más importantes de Mesoamérica Su nombre se debe a que desde el siglo XVI Las crónicas mencionan que este gran monumento fue dedicado a esa divinidad En 1905 don Leopoldo Batrés Inició su exploración a gran escala por órdenes de don Porfirio Díaz La finalidad de ello fue La de resaltar la grandeza cultural del pueblo mexicano a través de sus obras prehispánicas Y las de conmemorar en 1910 El centenario de la independencia de México Ah eran 100 desde 1810 que fue la independencia de 1910 El solido ¿Qué? ¿No hay nada? Sí Arena y tierra. Los túneles que se aprecian en sus costados han sido efectuados porque no se me da el estímulo, no se me da el estímulo, no se me da el estímulo, no se me da el estímulo. ¿Cuál es? No se me da el estímulo.